Siempre veía las grandes dificultades que tenía la transitabilidad acá los días de lluvia y veía el enojo de los vecinos. Y muchas veces nos llegaban a nosotros en ese momento la Secretaría con una gran bronca y era muy justificable porque no tenía desagüe lo que era toda la parte esta sobre calle Ferreira. Bueno, hace dos o tres meses atrás con un criterio de planificación por la gran obra que se estaba haciendo alrededor del Zambódromo, del Centro Cultural vi la necesidad casi urgente de ejecutar esta obra, lo charlé con el señor Intendente nos pusimos completamente en minutos, nos pusimos de acuerdo y bueno, una obra que realmente me llena el orgullo porque es toda mano de obra municipal desde la construcción de los tubos, los tubos subterráneos, los cordones o sea, se dio una gran obra en lo que es la planificación y urbanísticamente para lo que es la conexión del barrio Itatí, el barrio José María Gómez con el centro. Una obra que tuvo un costo pero se ha cuidado en cada uno de los detalles. Sí, tiene un costo final esta obra con obras máquinas, obras hombres, materiales de 319.700 pesos. O sea, una obra que si lo trasladamos a, como decía el señor Intendente lo trasladamos a costo de empresas privadas, andaríamos arriba de un millón de pesos tranquilamente. Nosotros lo ejecutamos todo, desde la construcción de los tubos, menos el hormigón elaborado después fue todo, todo construcción de mano de obra a través de la secretaría. Que en el video que se pasó, uno va perdiendo la noción de la cantidad de obras que se ejecutaron. Y con mucho orgullo y con una emoción muy profunda, vi la cantidad de cosas que ya hemos ejecutado en el 2016. Y un 2017 que se viene, por lo que dijo el Intendente, sin descanso. Sí, la verdad que lo hemos encarado, ya está el personal a pleno, trabajando. Ya estamos prácticamente, hemos terminado la red troncal en el barrio Fátima de lo que es la red de agua. Ya mañana empezamos con las conexiones domiciliarias, las pruebas hidráulicas. Ya hemos avanzado en unos 70, 80 metros todo lo que es la red cloacal en el barrio San Francisco, considerando que hace 5 días que se empezó. Hemos efectuado bacheos sobre calle La Valle. Estamos preparando para bacheos profundos en el acceso a Mercedes. Hemos iniciado ya la construcción de tubos en el día de ayer. Estamos trabajando en un sistema lumínico. Y vos sabés, Sergio, que no somos muchos. No somos muchos en obras, la gente por ahí piensa que somos muchos. No somos muchos. Se está haciendo un gran trabajo en la parte de talleres mecánicos, en reparación y mantenimiento de máquinas. Hoy visitamos con el señor Intendente todo lo que eran las talleres acá. Y realmente se está trabajando en un nivel de conciencia, con costo. O sea, me siento orgulloso de la secretaría que ocupo, me siento orgulloso de los dos directores que tengo. Faltan mucho, faltan muchas cosas por corregir, somos completamente conscientes. Y faltan muchas cosas por ejecutar. Pero vamos por buen camino, como dice el blog. Y bueno, son muchas las obras que están planificadas, que en su momento lo anunciará el señor Intendente para el 2017.